El IBEX 35 cotiza con leves subidas en la jornada de este martes y se acerca así al nivel de los 9.000 puntos. Los valores que más suben en el índice español son técnicas reunidas e IAG que lo hacen por encima del 1%, frente a gas natural que cae en más de un 1,5%. En el plano empresarial, la agencia de calificación Finch ha rebajado la calificación de Telefónica por sus problemas para reducir la deuda. La compañía cotiza en la jornada de este martes con subidas por encima del 1%. Por su parte, las bolsas europeas cotizan con signo mixto y cabe destacar en el plano empresarial europeo que Bayer ha elevado su oferta por Monsanto hasta los 127,5 dólares por acción, frente a la cifra anterior de 125 dólares. En el mercado de petróleo, Arabia Saudí y Rusia han firmado un acuerdo para cooperar con el objetivo de impulsar los precios del petróleo. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.